Ayer el gobierno anunció treinta y tres medidas en materia de seguridad y prevención del delito. Es un plan que anunció el gobierno. Y lo hizo en Arica aprovechando la visita del presidente Gabriel Boric a esa zona del país. Esta iniciativa, de la que buscan obtener resultados además en tres meses, tiene como eje la recuperación del espacio público, el control de armas y el trabajo en contra del crimen organizado. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola María José, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Como ustedes decían, se realizó un nuevo Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Liceo Artístico de Arica. En esta instancia, no solamente hubo representantes del gobierno, sino también de las policías, la Corte Suprema, Fiscalía, la Defensoría de la Niñez, miembros de distintas municipalidades, entre otros organismos del Estado. Y tras esta reunión, se dio a conocer el Plan de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el periodo que comprende de 2022 a 2026. El presidente de la República, Gabriel Boric, quien encabezó este consejo, dijo que era clave avanzar de manera intersectorial en este tema y se mostró contento por los cambios que debes establecer el plan. Estoy contento de que estemos actualizando una política que por última vez se llevó adelante el año 2004. Y hoy día tenemos el deber de actualizarlo, porque ha cambiado mucho el país y ha cambiado también la delincuencia. Y por lo tanto, quiero que sepan que como gobierno estamos trabajando firmes y vamos a abordar el problema de la delincuencia, el desafío de la delincuencia sin complejos y como prioridad de Estado. El plan contempla 33 medidas. Algunas de ellas son el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad Pública. De hecho, en julio van a ingresar indicaciones para su tramitación, también avanzar en la reforma a las policías, fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad. Se busca crear un Sistema Nacional de Seguridad Municipal. También lo que se busca es crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que establezca una ruta de acción para los próximos 10 años. Se van a revisar y actualizar los delitos de mayor connotación social y también se va a desarrollar la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Escuchábamos minutos atrás los diferentes crímenes que se han visto en los últimos días que hacen que este tema sea prioritario. Y en cuanto al control de armas, que sabemos que ha sido uno de los temas polémicos para el gobierno debido a que dijeron que querían erradicar las armas de manos de civiles. Lo que buscan en este plan de prevención del delito y seguridad pública es, respecto al control de armas, una especie de plan de siete dimensiones que contempla, entre otros puntos, actualizar los protocolos de eliminación de armas. Luego de este Consejo de Seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo una especie de síntesis y aseguró que son tres las áreas principales que aborda esta iniciativa. Control de armas, recuperación de espacios públicos y crimen organizado. Respecto a este último punto, ya tienen plazos establecidos. Escuchémoslo. Hemos definido e informado hoy día que de aquí a octubre se va a entregar una propuesta de política nacional de lucha contra el crimen organizado. Hemos dado cuenta de la construcción de una institucionalidad, de una arquitectura institucional para luchar contra el crimen organizado a través del Consejo Asesor Nacional contra el Crimen Organizado, Consejo Regional y Fortalecimiento de las Unidades de Coordinación Estratégica. Por su parte, la ministra del Interior, Iskia Citzes, quien presidió esta instancia junto con el presidente de la República, valoró que no solamente estuviera en presencia de autoridades policiales y del gobierno. Dijo que era clave que todo el Estado estuviera dispuesto a afrontar y enfrentar esta situación. Lo que más valoro es lo que ustedes pudieron ver acá. Está el presidente de la República, las principales autoridades de la Fiscalía, de la Corte Suprema, de Gendarmería, todos trabajando en conjunto y coordinadamente para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Y tomamos el mandato del presidente de acelerar el trabajo y en tres meses más poder mostrar resultados. Conversamos también con el senador socialista José Miguel Insulza, quien debido a la visita del presidente Arica, como es parlamentario representante de la zona, estuvo presente en los tres días que se desplegó el presidente en la zona norte del país. Conversamos con él, se refirió a este plazo de tres meses, dijo que le parece correcto y además hizo un positivo balance de la propuesta que presentó ayer el gobierno. Naturalmente en la primera presentación la vamos a examinar con mucho cuidado, pero creo que está bien adaptada a los tiempos que vivimos hoy día, haciendo los énfasis necesarios. Pese a que en el ambiente oficialista hubo muy buena recepción del plan y de las medidas, en la oposición, por cierto, no se dio lo mismo. El diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri, mostró sus reparos. Escuchémoslo. El presidente Boric ganó la segunda vuelta hace seis meses. Llevábamos bastante tiempo esperando estos anuncios, esta agenda, este plan de seguridad y evidentemente después de seis largos meses esperábamos más. Se nos presenta un plan corto, pequeño, y en este plan no se menciona la palabra migración regular. Luego del anuncio, el mandatario felicitó la labor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones por la desarticulación y detención de distintas bandas de crimen organizado. Ustedes mencionaban hace minutos atrás algunas de las detenciones, entre ellas la desarticulación de uno de los brazos de lo que sería el tren de Aragua. Y aseguró que el combate a la delincuencia no solamente pasa por la detención, sino también por la prevención. Por lo que dijo que es clave que también se sienten en la mesa a discutir sobre este plan carteras como Salud, Cultura y Educación. Y eso va a ser lo que van a realizar en los próximos meses. Tomás, Caterina. Mira, ha habido un fracaso de los últimos gobiernos. Lo decíamos hace un rato, esto no viene hace un mes, viene hace rato. Es un fracaso de las policías, es un fracaso también de los tribunales. De repente encontramos con que hay personas que han sido 80 veces detenidas. A ver, aquí hay un problema también de los tribunales. A lo mejor el sistema excesivamente garantista puede ser. Hay un problema de los fiscales, del Ministerio Público. Los fiscales no están funcionando. Se ha inyectado un montón de plata al Ministerio Público y no funciona. Entonces, aquí hay un poco de todo. Naturalmente que también había un problema con la inmigración, porque entra mucha gente por pasos llamados no habilitados y no se sabe quiénes son. Los detienen y no están en ningún registro. Y eso naturalmente que posibilita, obviamente, la impunidad. Dentro de estas 33 medidas vamos a ver si funcionan. Si funcionara la mitad, sería extraordinario. Incluso si funcionara el 30%, porque en los últimos tiempos no funciona ninguna. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de Arauco, a la región de la Araucanía, en el robo de madera, que también es delictivo, ¿no? Estamos hablando de delito. No funciona nada. Nada. Entonces, esto lleva hace tiempo y hay mucha impunidad. La pregunta es, ¿han logrado penetrar las organizaciones delictivas en la Policía, en el Ministerio Público, en algunas otras organizaciones para... O sea, ¿esto es solamente inoperancia o también hay recursos desde las organizaciones delictivas para que el Estado no funcione? Yo creo que es lícito hacerte esta pregunta a estas alturas, porque tanta inoperancia es rara. ¿Tanta? Digo yo. Conversamos con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en este viaje, que también estuvo presente y acompañó al presidente en gran parte de la agenda. Y lo que él nos decía, que el diagnóstico para las zonas críticas, que en este caso es la macrozona norte, macrozona sur, ya lo tienen. Y ahora el punto es, redestinar parte de los recursos para dos focos. Detención, efectivamente, pero también inteligencia. Lo ha dicho el presidente, la ruta del dinero, seguir la ruta del dinero, pero también en lo que están ahora enfocadas las policías, es potenciar y fomentar la inversión en lo que es la inteligencia para poder mejorar y llegar a estos operativos como los que vimos, por ejemplo, en Arica, en Cerro Tuño o el que comentaban ustedes ayer en la región metropolitana con mayor frecuencia. A ver, ya. Mira, aquí hay, las medidas anunciadas son 33, muchas de largo plazo. De largo plazo de implementación. Y por lo tanto, aquí se requieren también medidas inmediatas. Ahora, hay otras que son de largo plazo y que son necesarias. No digo que no, pero se necesita parar los homicidios ahora. Porque si no es ahora, los grupos delictivos internacionales ya van a estar totalmente instalados en el país. Se acabó el tiempo. Vamos a ver, hay que seguir las políticas del gobierno, si eso es lo que hay que hacer. A ver qué resultados tienen. O sea, que haya... Muchas de ellas son creaciones de planes. Sí. Perdón, María José, te interrumpí. Que muchas de ellas son creaciones de planes que pueden ser de larga data. La ministra del Interior habla de que se dieron tres meses de plazo para comenzar a ver resultados. Pero también quedó abierta la puerta si son resultados en reducción de delitos, si son resultados en que comiencen a mostrarse y a hacerse públicos estos planes contra el crimen organizado para mejorar la seguridad municipal. Porque son parte de las medidas, diría yo, más de un 10% son efectivamente hablar de creación de planes que pueden ser de larga data y largo plazo. Gracias, María José. Muy buenos días. María José, hasta pronto. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de investigar, pero también de controlar. O sea, en materia delictiva, estoy hablando en términos generales, hay una labor de prevención, que es el control, ¿no? Y una labor de investigación cuando se comete algún acto delictivo, cuando se violan las normas. A propósito de control. Fíjense que en Exante se cuenta de lo que está ocurriendo en la zona norte, en la frontera. A propósito de control. ¿Y qué se dice? Y estas son cifras oficiales. Que la inmigración ilegal en el norte creció durante los primeros meses de este año, entre marzo y mayo de este año, entre marzo y mayo de este año, en un 135% en comparación al año pasado. Esto está desbordado. Sigue, no, no sigue igual. Peor. 135%, más del doble, que están entrando ilegalmente en nuestro país. ¿De qué control hablan? ¿Cuál es el plan? Bueno, todavía no están los datos de junio, obviamente. Pero, a ver, es muy impresionante. Fíjense que en el mes de abril, perdón, en el mes de marzo, aumentó en un 62%. En el mes de abril, en un 251% las entradas ilegales. En el mes de mayo, un 122%. Está totalmente desbordado. ¿Control? ¿Cuál es el control? Y el gobierno cambió el reglamento que permite el ingreso de refugiados. Y eso posibilita la entrada. Cambió la resolución que impide ahora, no se pueden expulsar hacia Bolivia los extranjeros que entran a través de Bolivia, porque se podían expulsar. Ahora ya no. Cambió una resolución de que cuando entra una persona a través de Bolivia, que no sea boliviano, antes se podía expulsar a Bolivia. Vienen de allá, ahora ya no. Quedan en Chile. O sea, ha habido cambios también en la normativa que posibilitan la entrada de extranjeros que se queden en nuestro país. Entonces, en el norte, ¿por qué no hay tanta presión? Y los auditores del norte de nuestro país lo saben, los auditores de Bio Bio. ¿Por qué no hay tanta presión en las ciudades? Porque los están trasladando a sectores más alejados, centros más alejados de las ciudades, para descomprimir la cantidad de extranjeros que están llegando en el centro de las ciudades y a otros los están trasladando al centro del país. Los están desparramando, por decirlo de alguna manera. Pero, lo del norte está desbocado. ¿Control? Bueno, hay que controlar. Y en eso, por lo menos en el norte, se está fracasando. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes, los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Bio Bio TV. Entrevistas y puntos de vista. Vamos a hacer un pequeño alto y luego tendremos información del tránsito. Hoy día es muy relevante, comienza a llover, ya está lloviendo en diversos lugares de la región metropolitana. El asunto se complica, así que estaremos en contacto con la Unidad Operativa de Control del Tránsito. Estaremos hablando de economía, lo del dólar, que sube, que baja, pero esto tiene enormes consecuencias en nuestro país, no solamente en términos de inflación, hay muchos productos importados, sino que se producen otros problemas por el aumento del dólar que ha sido muy, muy grande en los últimos días. Ayer se contuvo un poco. Hablaremos de la reforma tributaria. Se va a presentar hoy día la reforma tributaria. Hoy la reforma tributaria es una reforma tributaria muy, pero muy profunda. Estaremos hablando de eso y mucho más en segundos.